¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! Hola amigos de Youtube, el día de hoy les traigo nuevas caras gratis, que de seguro les va a encantar. Antes de empezar, suscríbete, dale like, activa la campanita, y comparte este video con sus amigos. Y también les invitamos a que nos sigan en Twitter, el link está abajo en la descripción. Aquí tenemos dos caras gratis, el del hombre clásico y la mujer clásica, los dos están abajo en la descripción. Aquí tengo mi cara de hombre, este ítem está abajo en la descripción. Pues bueno chicos espero que les haya gustado este video, si no te suscribes al canal, esta espada, irá a tu casa y te hará cosas muy malas, pues nada, adiós, yo me voy a jugar al Ninja Legends XD. ¡Feliz Navidad! Gracias.